Vale, ¿tú sabes el cruce que pasa por las vías? Sí, ahí. Encima de una montañita, ¿verdad? Exactamente. Encima de un risco de roca. Ahí por donde lo dejó el sujeto que estamos buscando. Claro, pues da la casualidad que lo encontramos en esa zona, lo estuvimos buscando y en plan... ¿Un lobo? ¿Aquí? Nosotros te venimos de estar torreando el terreno. O sea, estábamos en la zona de nieve, estuvimos bajando, dando una vuelta, y de repente encontré pues el globo y fue como... Pregunté si se podía devolver a esa zona, que tenía la duda, y dije, bueno, a ver, te delujo, pagao, ya está, ¿sabes? Sí. Vale, vale, pues muchas gracias por traerlo. Ah, no te preocupes. Y... Nada, es que se nos escapó. Me di varios avisos, pero... Pero que... ¿Se escapó en globo o...? No, se escapó... Vamos a ver, nosotros estábamos en la parte de abajo, ¿vale? Sí. Que habíamos parado a otros amigos del terreno. Vale. Y justo él paró el globo en la montañita de la que estamos hablando, dio un caballo y se fue. Pero claro, él estaba vestido totalmente de negro. El caballo era negro y estaba de noche. Bueno, Romy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te quería comentar algo. Eh... Ay, perdón, perdón. No, no, es que... Coméntame. He visto un hombre en tu casa, porque tu casa es la de aquí detrás, de arriba, ¿verdad? Sí. Un caballo blanco y negro y un hombre con un abrigo negro. Lleva todo el día ahí, no sé. Sigue ahí. Sí, vengo de ahí ahora y lo he visto. Vamos. Eh, sí. ¿Dónde está la Marshal? Vamos, pues. Eh... Vamos, vamos, vamos corriendo. Sí, 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 sí. Se puede entrar a muy mal la parte de atrás, sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Ahí ya está. Sígueme. Sígueme. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jaco? Jaco Petidas. Encantado. Eh... ¿Este es su propiedad? No, el señor Chilo me autorizó, me dio permiso para sembrar, vale, vale, hostia, que susto. No hay problema, no hay problema. No, creo que el susto fue el mío. No, no se preocupe, no se preocupe. Sí, sí, sí. Él me autorizó preguntarle con él y me... Sí, 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 sí puede, sí puede. No, está en todo su derecho oficial. No, lo digo porque, claro, el dueño de la propiedad está justo aquí. Sí, no, es que yo también vivo aquí, ¿sabes lo que le quiero decir? Ah, con lo cual, de repente, de repente me ha dicho mi compañero que hay... Perdón, de verdad, lamenté incomodarle, sí, señor. Hostia, también te digo, Romy, Romy, de negro a rojo hay un... Sí, sí, lo vi desde lejos y estaba oscuro. Sí, sí, es que de repente me dice el compañero, ¿no?, que hay un señor totalmente vestido de negro. Sí, sí, sí. Un abrigo negro y estaba... Que lleva ahí todo el día y... Que lleva todo el día ahí. Entonces, el señor que es el dueño de la casa... Claro, me quedo por un momento. No sé quién es, entonces, es cuando acudimos. Pero... ¿Pero quién es? Bueno, creo que es un poco de tónico, porque... Bueno, el tío es rojo, pero... Sí, no, lo vi desde lejos y... Creo que tiene autorización de estar aquí. Y con un ojo solo, pues... No pasa nada. Confusión, lo sentimos mucho y nada, siga como... Sigue, no te preocupes. No pasa nada, la verdad. Yo me llevé el susto y yo dije... Joder, ¿qué pasó aquí? Me vienen aquí a... A robarse, pues... Pues espero que no. Espero que no. Y va a ser propiedad privada. Con un chilo que me presta su propiedad y ya le estoy creando problemas. No, no, no te preocupes. No te preocupes, de verdad. Nada, lo siento. No es nada. Siga con lo suyo. Yo... Me retiro. Que vaya bien. Venga, suerte, gente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Henry. Buenas tardes. Sí, no te preocupes. Es que han pasado tantas cosas. Ya... Joderito. Bueno. Pues nada. ¿Cómo es su nombre, caballero? El mío, Romy. Y el mío, general. Romy... Henry. Sí. Bueno, pues un placer. Mi nombre es Jacob. Un placer, Jacob. Encantado. Hay bastantes personas que me falta conocer... O que me faltó conocer para poder sembrar aquí. No, no se... No se preocupe, no se preocupe. Solo que no lo sabía, ¿sabes? Y de repente me han dicho eso. Claro, usted imagínese... Qué vergüenza, la verdad. Usted imagínese, ¿sabes? Que le dicen de repente... Oye, sí. Donde vives... Lleva todo el día un señor esperando. No, no, no. Es que me imagino, yo... Quizás... Bueno, hubiese hecho... Hubiese llegado con todos los sheriff aquí. He llegado con uno solo. Yo he llegado con todos. Me dicen algo así en mi propiedad. Bueno, la verdad es que habían varios, pero... Habían varios. Solo que él y yo entramos por la puerta trasera. Ah, ya, 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 ya. Porque dije... Bueno, espero no incomodar. Estar en poco tiempo. No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. Si... Si como estás... Nada, siento el problema del tendio. Sí, sí, sí. Que estoy recién llegado y bueno, estoy intentando poder... De alguna manera, pues, producir. Porque veo que necesitan bastante... Producción de semillas aquí para todos los negocios. Bastante, de verdad, de hecho. Bueno, creo que tengo bastante futuro en ello. Aprendí eso con mi padre y... Nada, voy a sacar provecho aquí. En el Wario. Mientras un chilo... Ya que me prestó esa oportunidad, pues no la desaprovecharé. No, pues sí. Bien que haces. Bueno, pues no te vamos a robar mucho más tiempo. Disculpa por el incidente. Bien. Bueno, caballeros. Igual les digo que pase buen día. Igual para ustedes. Feliz tarde. Un placer. Hasta luego igual. Hasta luego. Ya. Es cierto, Henry. Jim Iren You. Dime. Soy, cogí un caballo... Y... Lo quería adoptar. Vea... Pero me pedías $600. Eh... ¿Sabes cuál era? Espero que no tenía dinero... al final pues lo perdí. Ah, buena guerra. Mucho dinero. ¿Ya? Ah, no es antídoto. Antídoto yo también vendo. No, es que escúchame, es que cuando no lo metas entre rejas como me lo cruce, le acortan a puta yugular. Es que no puede ser. No puede ser. Pues yo me veo un hombre allí con ese abrigo. Ah, estaba oscuro cuando lo vi, claro. ¿Ya lo he visto tres veces hoy allí? No, no te preocupes, no te preocupes. Con todo lo que ha pasado, pues digo, esto no es bueno. Ya, ya, ya. No te preocupes, Romy. ¿Va? Va. No, no te preocupes. Al final, al menos sabemos quién es. Venga, que vaya bien. Venga, chao. Venga, chao. Voy tras ella, no te preocupes. No. ¿Qué pasa? Eh, puede que le haya comentado algo. Bueno, mira, mientras vas tras ella, te lo voy explicando a ti. Pues corre. Eh, sí, sí, no puedo subirme a tu cabeza. Vale, pues tengo que correr, pues. Sí, corre. ¿Verdad? Oh, bueno ¿Verdad? gustar nube? oo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Oh, it's a better voice. Gracias. Vamos. Vamos. Vamos a ver qué tanto le gusta que le vete a marcar el juego. Bienvenido a ser. Vamos. 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 ¿Quién eres? Disculpa. No te preocupes, yo si quieres me quito la bandana, no tengo ningún problema. Por favor. Ah, que no se guardan de... Que su compañera baje el arma, si no agrojo... Identificate quiénes son. ¿Quiénes son ustedes dos? Eh, ok. Ah pues, disculpe. Ven conmigo. Adelante. Ok.